Boris Johnson anunció su dimisión como primer ministro británico y como líder del Partido Conservador. En un expuesto comunicado, Johnson anunció que permanecerá en el cargo hasta que los Tories erijan a su nuevo líder. La próxima semana se conocerá con más detalle el calendario que seguirá la formación para elegir el instituto del primer ministro. Johnson dio las gracias a sus seguidores y aseguró que está orgulloso de cómo su cabinete ha gestionado el Brexit, la vacunación contra la COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania.